¡Vamos a bailar! ¡Es calo, poquito! ¡Vamos ahí! ¡Sí, porque te quiero! Te haces de rogar. ¿Y está ahí? ¡Ajá! ¡Sí, porque te quiero! Te haces de rogar. Amorcito lindo, yo súper amor. ¿Y por qué te quiero? Te haces de rogar. Amorcito lindo, yo súper amor. Espero que algún día tú me dices amor Para ser feliz. Mira todo es hoy. Pero que algún día tú me dices amor Para ser feliz. Mira todo es hoy. ¡Y esto va! ¡Para verdad! ¿Y por qué te quiero? Te haces de rogar. Amorcito lindo, yo súper amor. Y para ti te quiero en tu hogar, amasito disto, chiquito loco Espero que algún día tu me descomo, para ser feliz, chiquito loco Espero que algún día tu me descomo, para ser feliz, chiquito loco Y esto va, para mi linda gente de Rota Y para Chetito Oliva Y para Super Roll Lacer, en Piura No sé qué alegría sentirá mi ser, al saber que se cansa mi corazón No sé qué alegría sentirá mi ser, al saber que se cansa mi corazón Y para ti te quiero en tu hogar, amortito lindo tienes tu proporción Y para ti te quiero en tu hogar, amortito lindo tienes tu proporción Y esto va, para Winko A ver Ay que rico Y para Marita Domínguez De parte de Chetito Oliva Y para ti te quiero en tu hogar, amortito lindo tienes tu proporción Y para ti te quiero en tu hogar, amortito lindo tienes tu proporción Espero que algún día tu me descomo, para ser feliz, chiquito loco Espero que algún día tu me descomo, para ser feliz, chiquito loco Adiós a la I, a la Cajamarca No sé qué alegría sentirá mi ser, al saber que se cansa mi corazón No sé qué alegría sentirá mi ser, al saber que se cansa mi corazón Y para ti te quiero en tu hogar, amortito lindo tienes tu proporción Y porque te quiero en tu hogar, amortito lindo tienes tu proporción Y porque te quiero en tu hogar, amortito lindo tienes tu proporción Y porque te quiero en tu hogar, amortito lindo tienes tu proporción ¡Gracias!